¡Suscríbete al canal! A los juegos de acción de, no sé, tío, de Mega Drive, Super NES, estos juegos Y tiene muy buena pinta No he tenido ocasión de jugar el primero, ¿vale? No conocía la existencia de este juego Pero lo vi ayer en la página donde pido yo las case y demás Y dije, oye, tiene muy buena pinta, me encantan los juegos retro Y hace mucho tiempo que no subo un juego retro al canal Igual hay gente que es muy fan de esto y lo agradecería Así que vamos a probarlo, ¿vale? Gunryu 2 Está en español Grandes Musashi Está un poco alto, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio Musashi, Miyamoto Musashi ¿Me escuchas? Sé que puedes oírme, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Me has derrotado Has vencido mi cuerpo Pero mi espíritu aún permanece Quiero vengarme, Musashi Cueste lo que cueste Nuestro duelo aún no ha terminado Enfréntate a mí, Musashi No tienes otra opción Tienes unas pocas semanas para enfrentarte a mí ¿Cómo? O todo Japón pagará las consecuencias de tu ofensa ¿Sabes dónde encontrarme? Musashi Donde todo terminó Te espero en la isla de Ganryu-jima Kojiro No puede ser Aunque lo he escuchado en mi cabeza Qué sensación más horrible No hay duda de que se entregó a los demonios Para vencer la muerte y venganza Esos ruidos Esos gritos ¿Demonios? No mentía Tengo que llegar a Ganryu-jima Lo antes posible ¡Ya voy! Sasaki Kojiro Recuerda un poco a The Messenger Fase 1 Ah, va por niveles Como los arcades de la época, ¿no? Aquel famoso Ninja Gaiden de la Super NES De la NES, mejor dicho Fase 1, acto 1 Joder, eso me recuerda un poco Joder, esto un poquito mitten up Vale, pero... Ah, mira, vale Buah Joder Bueno, calma, calma, calma Que cadáveres Es que no sé si debo spamear Los shurikens estos Kunais, creo que se llaman Vale ¡Eh! Bueno, ¿de qué vas, loco? Espérate, igual aquí hay algo Quita ¿No? Vale ¿Y esto puedo romperlo? No ¿Cómo llego ahí arriba? Ah, vale Comidita rica ¡Ey! ¿Qué es esto? Baja de ahí, tonto Ah, mira Puedes taclearles Vaya Hay daño por contacto Toma, tonto Qué guapo Ah, que el kunai atraviesa a los enemigos Joder Pero que estoy... Vale O sea, dadme... ¡Ah! Dadme un poquito de margen, eh Que me da cuba de los mandos y todo Pegatotito ¡Ay! ¿Qué he cogido? Logro desbloqueado Amafuda ¿Qué es ese logro? Find a hidden Amafuda Vale Un desbloqueable Sin más, ¿no? Vale Tengo un montón de shurikens Los spameo Tío, shurikens no Tienen un nombre Kunais Se les dice kunais Si no me equivoco ¡Eh! ¡Coño! Vale ¡Ah! El movimiento es complicado, eh Aquí no puedo saltar Me muero Es difícil, eh Os prometo que es difícil ¿Esto es el principio? ¡Ah! ¿Dónde estoy? No, esto no es el principio, eh Diría... Ah, vale Hay checkpoints Gracias ¡Epa! ¡Ego ahí! Tío, pero que los enemigos aparezcan de la nada Lo veo Vale ¡Tanjiro! Toma Tontito ¿De qué vas? El gato es simplemente puntuación Hay enemigos que es súper complicado de esquivar Supongo que yo también intento ir muy rápido ¿Se viene boss? ¡Pam! 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 ¡Coño! Eso no me lo esperaba, eh Vale ¡Está guapo, eh! ¡Está guapo! Logres bloqueado First fight Pa' abajo Fase 1 Acto 2 ¡Hokkaido! Y empieza aquí directamente ¡Vámonos! Un poquito de curación Un poquito de cositas ¡Una vida, papá! ¡Gracias! No te creo que voy en vagoneta Esto me recuerda un poquito a... A Donkey Kong, tío Donkey Kong Country ¡Ah! Porque no puedo romper todo O sea, no consigo O sea, coger las... No puedo coger las cosas Quita, tonto Vale ¡No! ¡Uy! Casi me mato, tú No puedo coger las cosas De verdad que este juego Me retrae a mi puta infancia, eh ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo evito esto? ¿Puedo desviar los kunais Con el... Con la espada? ¿Qué? No sé si puedo desviarlos Con el... Con la espada, ¿sabes? Sí, puedo desviarlos ¡No me cae el kunais! ¿Cómo hago? Si no tengo Como tonto ¡Ven aquí! ¡Gilipollas! ¡Ah! Tío, que no... No consigo coger kunais ¡Pare pam, 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 pam! ¡Vale! ¡Tío! No sé, siento como un bichito O algo así ¿Se viene vos? Vale Me he cogido como una gema Me he cogido como una gema, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Quita! Está guapo el juego Está muy guapo Tiene mucho cariño, ¿eh? Puedo rebotar de las paredes ¿Verdad? Sí Un momento Que igual hay algo Por aquí arriba Venga, tontito Aprende a jugar Anda Creo que ya soy un pro De esto, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ah! Le cojo la espalda Tonto Lo estoy disfrutando, ¿eh? Estoy disfrutando del juego ¡Ah! Había un cofre ahí, tío ¿Puedo volver? Una vida Qué guapo Había unos cunais ahí, ¿eh? Vale ¡No! Genio Vale Quiero ese cofre ¿Un segundo? Diez mil Vale Usted, tiene problemas de FPS el juego, ¿no? Un poquito Ahora ¿Siguen los cunais aquí? Sí Coño Me voy a morir, ¿eh? ¿Vida? Quita, tonto Oh, un poquito de vida Gracias Un segundo ¿Puedo caer ahí? ¿En esas cadenas? Nada, da igual Joder, tío Es que no veo cuando me disparan cosas ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¡Cami listo! No entiendo No entiendo cómo subo No entiendo No entiendo cómo subo esto No sé cómo subir esto ¡Cami jr! ¡Como subo esto! No entiendo Eh, ¿cómo corro? No sé cómo subir esto Os lo prometo No tengo ni idea Vale Joder Por lo que me ha costado subir Vale, joder Que bien lo he hecho, tío Tú muertos, pisaos Comidita, gracias Hermano Es que Hazme los niveles de plataforma bien ¿Por qué no pegas? Me estás filteando, Gun Ryu Es que No sé cómo hacer eso Hay cosas que no sé hacer Parecen sencillas Pero creedme que no, eh Vale Vale Esto ya lo domino ¿Puedo pasar de ti? Pero Madre Nada, tío Esto es una locura Esto está mal hecho, eh Esto está mal hecho, chicos Vale Bien Se vinimos Otsu ¿Qué haces aquí? Es demasiado peligroso Otsu Mi querido Musashi Te quiero tanto ¿Por qué no volvemos juntos a casa? ¿Eh? ¿Por qué no dejas de luchar, Musashi? Venga Descansemos Deja que sus demonios hagan su trabajo No es asunto nuestro Lo único que importa somos nosotros, ¿verdad? Musashi No me engañas No eres Otsu Ella no me habría llamado Musashi En una situación así Me habría llamado por mi otro nombre Takezo Enviar demonios para matarme, Kojiro Es que ya no tienes honor Demonio disfrazado de Otsu Muéstrame tu verdadero rostro Vaya, vaya ¡Eh! Bien hecho, humano Nunca llegarás a caer en Ryujima Ese tonto de Kojiro pensó Que podría utilizarnos Pero firmar un pacto con nosotros No hizo más que abrir la puerta Entre nuestros dos mundos Vais a morir todos Así que ya no tienes razón Kojiro ofreció su alma a los demonios Maldito seas No saldrás vivo, monstruo Te mataré ¡Let's go! ¡Coño! Pero bueno Es muy difícil dodgear cosas, eh Es ultra difícil dodgear cosas Vale Ahora bloqueas No sé cómo evitar eso, eh Joder Es que ese ataque no sé cómo esquivarlo No he entendido nada No he entendido el ataque, eh Ay, perdón, perdón Es muy difícil, eh Joder, su puta madre Que difícil es Vale Joder No sé cómo evitarlo Pero ¿por qué me hace daño? Vale ¿Me lo he desviado? Es que No puedo prever esos ataques Me cuesta horrores, eh Ah, tengo que empezar desde el principio Estás fumando porros, eh A ver Tienes que pasarte el juego del tirón O sea, tienes X cantidad de vida Y tienes que pasarte lo del tirón Vale, pues Vale, pues Es bastante difícil Es muy difícil Quizás si pudieras aumentar la vida máxima O reducir el daño recibido Estaría guapo ¿Sabes? ¿Sabes? Quizás en ese boss con la magia cargada Que la gasté antes Habría estado bien Pero bueno Como primera impresión está de puta madre A primera vista Eso está muy divertido Al que os gusten los juegos retro Muy, muy retro Para lo que estoy viendo Porque los juegos de mi época ¿Vale? De la Super NES De la NES y demás Eran así Tenías X cantidad de vida Si la perdías Vuelta a empezar ¿Vale? Y para poder llegar A niveles posteriores Pues tenías que poner un password Cosas así ¿Sabes? Para poder empezar ahí No había Esos puntos de guardado Que hay ahora ¿Sabes? O simplemente cargar Desde un punto concreto Vas desbloqueando zonas En plan No Allí en mi época, tío Era así Empezar partida Te pasas del tirón O desde el principio otra vez Está guapo El juego está muy bien Solo que el personaje A veces responde un pelín mal El movimiento es un poquito tosco Pero bueno Emula perfectamente Como es un juego de la época Es bonito Está muy bien hecho Vicia bastante Y... Creo que a muchas personas Les puede dar Pues un buen rato De diversión Está guapo, ¿Vale? Lo tenéis en la descripción GameRew 2 Está guapo Si os ha gustado Dejad un buen like Lo tienes en la descripción Si quieres comprarlo Salió hace muy poquito Está en español O sea, ¿Qué más quieres? Chao O sea, ¿Qué más quieres? Gracias por ver el video